Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Pregunta de la diputada doña Adriana Lastra Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Desde que una parte del Parlamento de Cataluña decidió derogar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cerrar el Parlamento y sustituir el autogobierno por el caos en esa comunidad, no hemos dejado de oír hablar de diálogo hoy otra vez en esta Cámara. Tras haber provocado una crisis de convivencia sin precedentes en esa comunidad autónoma, ahora el bloque secesionista, independentista, nos habla de diálogo, pero de un diálogo sobre las formas para la independencia, no un diálogo real y sincero. Un diálogo que, además, pretende excluir al conjunto de la sociedad española de una decisión capital para el futuro de todos. El diálogo en el que creemos los socialistas es el de esta Cámara, en el marco de la Constitución de la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico. Por ello, señora vicepresidenta, ante el inicio próximo de los trabajos de la comisión, le pregunto cuál es la posición del Gobierno ante la posibilidad de emprender un diálogo sobre los cambios pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Lastra, conoce muy bien cuál es la posición del Gobierno. La expresó su presidente el 11 de octubre. Nosotros abriremos con ustedes y participaremos activamente en esa comisión de evaluación y modernización del Estado Autonómico. De hecho, el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno ya ha comunicado a sus representantes, como lo ha hecho su grupo y el grupo de ciudadanos. Este Gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo y, además, entendemos que cualquiera que sea la posición de cada uno, y nosotros tenemos la nuestra, es en esta Cámara, dentro del respeto a la ley, dentro del respeto a la Constitución y dentro del respeto a las reglas del juego, donde se tienen que decidir los grandes asuntos del país. Aquí es donde reside realmente el diálogo. Muchas gracias, señora Lastra. Gracias, señora presidenta. La comisión de evaluación, aprovecho para agradecerle a los grupos de la Cámara que ya han anticipado su participación. Entendemos que es el único foro de diálogo posible en estos momentos. Es el único foro de diálogo real, además ilegítimo, que se ha construido para solucionar este conflicto. Por eso le pedimos al Gobierno, pero se lo pedimos también a toda la Cámara, a todos los grupos parlamentarios, un esfuerzo de diálogo real y generoso, no excluyente, que se olviden los vetos. No se puede estar apelando continuamente al diálogo y luego rechazarlo cuando se articula aquí, en la sede de la soberanía nacional. ¿Dónde mejor que en nuestro Parlamento la Constitución no se incumple, se reforma, como decida la mayoría, no como quieran algunos, no como a cada uno le gustaría? Esa es la base del Estado de Derecho y del sistema democrático y el fundamento último de nuestra presencia aquí, en esta Cámara. Por eso aprovecho para pedirles a todos, especialmente a aquellos grupos parlamentarios más próximos al presidente de la Generalitat, que hablen con él, que retorne al orden constitucional, que vuelva a cumplir con el Estatuto de Autonomía, que convoque elecciones autonómicas y así paralice el 155. Muchas gracias. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Lastra, compartimos con ustedes la defensa del Estado democrático de derecho y la defensa de la Constitución y yo creo que el diálogo tiene que venir precedido por esa vuelta a la legalidad, a esas reglas del juego que nos permitan a todos dialogar en condiciones de igualdad en esta Cámara. Nosotros vamos a participar activamente en esa comisión. Entendemos que acertaremos si sentamos unas premisas para nuestro trabajo. Tener presente siempre que en esa evaluación del autogobierno nuestra España diversa será mucho más fructífera si respetamos la igualdad de todos los españoles, si consideramos que la financiación de nuestro Estado autonómico es también la financiación del Estado de Bienestar y del servicio de 40 millones de españoles. Acertaremos si trabajamos no para un modelo a 17, sino para un modelo de convivencia de 47 millones de españoles. Yo no creo que los cambios tengan que ser simplemente metas volantes para los que van camino de la independencia y nunca se conforman, sino que tiene que ser un refuerzo del marco que compartimos todos los españoles y poner en valor la coordinación, la cooperación y la lealtad constitucional. Tener siempre presentes que hay que unirnos más entre todos, que hay que desterrar la unilateralidad y la imposición, que cada uno tiene que gestionar sus competencias pensando también en si le hace un perjuicio o un beneficio a otros y que al final siempre, siempre tiene que prevalecer el interés general de todos los españoles frente al egoísmo político de algunos. Muchas gracias.